es invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se pudo enfrentar a cualquier adversario por encima de todo está la dignidad y repetirle que nosotros no lo perseguimos